Sonrío y miro mis ojos buscando un recuerdo que mete el aliento con tanto silencio que abundan los sueños que no son eternos se manchan mis ojos porque lo buscan ir más allá y así recordar mi esencia porque lo buscan ir más allá y así recordar mi esencia busco recorro caminos no encuentro destino que vaya conmigo un sitio vacío que está escondido no tiene sentido todo este vacío porque lo buscan ir más allá y así recordar mi esencia porque lo buscan ir más allá y así encontrar mi vida sueños que van enlazados juntos de la mano futuro y pasado cadena en el brazo que voy arrastrando se va liberando con la llave en mano porque lo buscan ir más allá y así recordar mi esencia porque lo buscan ir más allá y así encontrar mi vida porque lo buscan ir más allá porque lo buscan ir más allá y más allá y más allá y más allá